El Espíritu Santo ¿Cómo puedo llegar tan lejos de Ti? Pues Tu gracia me salvó Y Tu amor me alcanzó Brillaré, brillaré, brillaré Yo brillo por Ti, mi Cristo Brío para Ti A Ti voy a glorificar Yo brillo por Ti, mi Cristo Quiero ser la luz En medio de la oscuridad Si yo creo Que mis fuerzas no alcanzan para vencer Solo Tú, Dios Me puedes capacitar A transmitir Tu poder Pues Tu gracia me salvó Y Tu luz me alcanzó Brillaré, brillaré, brillaré Brillaré Yo brillo por Ti, mi Cristo Brillaré, brillaré, brillaré Ahí brío por Ti, mi Cristo Quiero ser la luz En medio de la oscuridad Yo brillo por Ti, mi Cristo Yo brillo para ti, a ti voy a glorificar Yo brillo por ti, mi Cristo Quiero ser la luz en medio de la oscuridad Yo brillo por ti, mi Cristo Yo brillo para ti, a ti voy a glorificar Yo brillo por ti, mi Cristo Quiero ser la luz Yo brillo por ti